Seguramente, te ha pasado como yo, que necesitas leer por motivos académicos, o simplemente, quieres leer porque te gusta, pero, no dispones de tanto tiempo, estás cansado, o el ambiente no es ideal para hacerlo, cualquiera sea el caso. Leer requiere de ambiente y concentración. Hoy en día, existe mucho contenido académico gratuito, así como novelas o historias excelentes en formato digital. Con este método, podrás leer este contenido, con mucha facilidad y rapidez, y no importa si está en otro idioma, ya que esto también, será de ventaja para tu desarrollo académico. Este método, es para dispositivos con Android, aunque en Apple, debe existir algo similar, lo primero que deben hacer es, tener las herramientas que pueden observar, las aplicaciones, son gratis en la App Store, además les dejaré, una aplicación, con la que pueden cambiar la voz del equipo. Primero, te mostraré el funcionamiento, y luego la configuración que yo utilizo, una vez tengas el libro en formato PDF, PXT, Word, PowerPoint, o cualquiera que permita copiar texto al portapapeles, solo debes seleccionar, lo que quieres leer, y tu dispositivo, lo hará por ti. Este método me ayudó mucho, ya que la rapidez para finalizar libros es muy buena. Con esto, no hago de menos a la forma tradicional de lectura, solo les mostraré una alternativa, para que no tengas excusas para no leer. No importa, si el texto está en otro idioma, ya que esto puede ser de ventaja, para aprender vocabulario en otro idioma, para cambiar el lenguaje, utilizaremos el traductor de Google, y simplemente copiaremos el texto, o podemos utilizarlo, en el idioma del libro, si eres un pro con los idiomas. Con este método, puedes leer mientras haces la casa, pasear con tu mascota, andar en bicicleta, ir en transporte público, pasear por la calle, conducir tu vehículo, o simplemente, acostarte, cerrar los ojos, y disfrutar de un audiolibro que tú elegiste. Para configurar es muy simple, solo debes hacerlo la primera vez y quedará guardado. Vocalizer, te ayudará en cambiar la voz de tu equipo, en el caso de que no te gusten, las que tu dispositivo tiene por defecto, esta aplicación es de paga, por lo que te dejaré un link a Mediafire, para que lo descargues, una vez tengas instalado, solo debes añadir las voces que te agraden. Abriremos la aplicación de Arroba Voice, para configurar, existen aplicaciones similares a esta, que puedes utilizar para lograr lo mismo, pero en lo personal, me agrada esta, ya que cuenta con botón flotante, y ocupa muy poco espacio. En la parte superior derecha, elegimos el icono de la ruedita, y elegimos configuración de voz, en la pestaña de inicio, marcaremos la opción de, texto de lectura, copiado en el portapapeles. Ahora, en la pestaña de auriculares, marca la opción de, inicio la voz, cuando se pulse el botón del auricular, si usas con Bluetooth, los controles propios de los audífonos, funcionan sin necesidad de configurar. En la parte inferior, puedes cambiar la voz, la velocidad de habla, el tono, y el volumen. La voz que seleccionaste, en vocalizer, o la que te agrade, la puedes seleccionar en esta parte, y al finalizar, clic en, utilizar la voz seleccionada, y listo. Para empezar a leer lo que tú desees, elige el icono, del botón flotante y, se abrirá la aplicación por defecto, funciona en un segundo plano, por lo que puedes cerrar o minimizar simplemente, y abrir la aplicación que utilices para abrir documentos. En lo personal, leer libros académicos bajo este método, es similar a tener clases virtuales, por lo que solo debes enfocarte, en ver los gráficos, tablas, ecuaciones, mientras el mismo libro te lo explica, y si eres técnico. Realiza los ejercicios sin necesidad de pasar horas leyendo la teoría, podrás avanzar, muy rápido el estudio. No olvides dejar un comentario, con tu opinión, y si deseas déjame tu like, y suscríbete si te ayudó, esta técnica de estudio, el último detalle, es que puedes abrir libros en la aplicación, y este te irá, el tiempo que tarda en finalizar, así verás que, podrás leer varios libros al mes, con mucha facilidad. Incluso se vuelve un hábito, y puedes utilizarlo, para leer los mensajes muy extensos en WhatsApp, Messenger, o los textos de las descripciones en fotos de Facebook e Instagram, cualquier cosa que pueda copiar texto, será leído por la aplicación. Muchas gracias por estar aquí, toma agua, cuida a los animalitos y a tu familia, adiós.